Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. El alcalde encargado Fernando Andrade visitó obras que se ejecutan en convenio entre el gobierno y la empresa Manzarrobar que beneficiarán a más de 60 familias del barrio Coviva de la Comuna 3. Los cuales ellos nos suministraron unos materiales para dos temas importantes. Uno, encerrar la cancha de microfútbol, también la pavimentación de todo el sector que está colindando con el barrio Coviva. Adicionalmente ellos nos suministraron unos juegos infantiles, nosotros estamos adecuando todas las zonas de manera de que podamos darle un buen servicio a este parque. El aporte de la compañía es de 200 millones de pesos, mientras que el gobierno brinda la mano de obra y la maquinaria para la ejecución de los trabajos de mejoramiento vial y adecuación de escenarios. Y estamos trabajando de la mano con ellos y ojalá las empresas privadas miraran el ejemplo con que se está trabajando con la administración para ayudar en el desarrollo y el progreso de los diferentes barrios de la ciudad. Así lucen los escenarios y la comunidad del barrio Eduardo Rolón, más conocido como Coviva, es sin duda la más satisfecha. Pues si hablamos de todo el barrio son más que todo unas 1.500 personas, son 350 casas. También Mazarroa nos ayudó con el sistema de alarma. Para el porvenir de los niños, para que no cojan malos vicios, para que no se entretengan en otras actividades inusuales. Me alegra mucho, yo me la paso mucho tiempo por aquí trabajando en el reciclaje y en verdad gente que se esfuerza por hacer todo posible. Andrade destacó la vinculación de la empresa privada en estas iniciativas que van encaminadas al beneficio de la comunidad.